Otra vez Alexis, que no entiendes que tienes que estudiar, la música no te trae nada bueno muchacho ¿Qué es eso? Una letra, dámelo, dámelo, ya te dije, ponte a estudiar Papá no quiere, papá no quiere Papá no quiere que cantemos rap, papá no quiere que cantemos rap Papá no quiere que cantemos rap, papá no quiere que cantemos rap Papá no quiere que cantemos rap, 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 papá no quiere que cantemos Y me recibió, me desahogué en algo que papá jamás lo comprendió Que no hay ganancias, que gracias Hoy traigo otra fragancia, deja que el tiempo lo logre Y ya después tendré tus gracias Mecé mil acrobacias con el cable del micro Usé más tinta en letras que tareas en mi cuarto Y perdónenme en serio por mi vida tan regada Hay tanta gente que me quiere y por mi bien no abogan nada No regañan, solo aclaman y respetan lo que amo No entrometan el estilo, yo así quiero traer el tramo Hasta abajo, escuchen ese bajo ¿A poco no les causa esa sensación de como que les cuajo? De que acaban su tarea, sellan, meten a un legajo No es un juego lo que hago, padres llámenlo trabajo Papá no quiere que cantemos rap Papá no quiere que cantemos Papá no quiere, papá no quiere que cantemos rap Papá no quiere que cantemos Esto es mi vida Papá no quiere que cantemos rap Papá no quiere que cantemos Rap, papá no quiere que cante, no vivir cada momento, grabando y pasándomela en eventos Hacer lo que más me gusta y lo que de corazón siento Papá dice que estoy perdiendo el tiempo, más yo sé que esto se me da y por lo tanto lo siento Yo sigo aquí, haciéndole el amor al trap Aunque a papá nunca le haya gustado que su hijo cantara rap También he tenido problemas y se me hace mejor desquitar mis enojos escribiendo temas ademas Esto hace que me relaje, encerrado en mi cuarto escribiendo sin tener que pasar corajes Siempre me dicen que trabaje, cuando escucho canciones a todo volumen quieren que le baje Papá, yo no sería capaz de dejar de cantar, no importa si apoyo me das o no me das Sé que contento de mi no estas, pero lo siento jefe, luché y seguiré luchando por mas Papá no quiere que cantemos rap, papá no quiere que cantemos rap Estas es mi vida Papá no quiere que cantemos rap, papá no quiere que cantemos Papá no quiere que cante Papá no quiere que cante En mi vida